Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Primera partidita del día, Cremelo, yo decí esto ayer Ya compañero, porque ayer fue la primera partida del día, ¿vale? ¿Tú entiendes? ¿You know? ¿Vale? Mi gente, estamos en el mapita de café, yo estoy a esquí Vamos a cogernos seguramente una clase Hoy va a ser el día de coger escudos, la verdad, me apetece un poquito clasita También te digo que depende mucho de la gente que tenga detrás, ¿vale? Es decir, de la gente que esté conmigo en el equipo Porque si voy con el escudo yo solo, pues en plan, suerte crack, qué buen dato te aventaste, ¿sabes? Por cierto, gente, hoy tenemos directo de Rainbow Six Siege, ¿vale? Además de directo de Rainbow Six Siege, tenemos promoción ¿Qué significa eso? Que hay stonks, ¿vale? Obviamente también depende mucho de vosotros, porque ayer hice una mini promoción Que dije lo que tenía que hacer, tal y cual, porque bueno, el juego va a ser World Warship ¿Vale? Que es bastante, digo, está bastante guay, sinceramente Hostia, me he confundido ya otra vez, siempre que le doy a la secundaria con los escudos Se me pone mierda esta Vale, vamos a hacer rotaciones, amígoles Vale, me hubiera molado hacer la rotación arriba Para que tuviera que saltar y tal, pero bueno, no está mal de todo igualmente Vamos a reforzar primero Y ahora comento lo que tenía que comentar Tiene que venir alguien por aquí No, parece que el drone no quiere venir, la verdad Vale, pues reforzamos, ahora sí que viene Lo he dicho, gente, el juego es World Warship, ¿vale? Tendréis abajo el enlace para descargar Os digo claramente, el juego son 40 GB para descargar Pero bueno, es gratis, es para PC Y podéis descargarlo y me apoyáis a mí, ¿vale? Entonces, ¿te quiere meter una vez...? ¿Quién es este? Pues eso ¡Tarararar! Nada, el chaval no quiere, tío, no quiere No quiere Que lo he dicho, que no quiere jugar contigo, ahora Así, entre tú y yo Y lo que iba diciendo, ¿vale? Que el juego son 40 GB, es bastante, también te lo digo Pero bueno, una vez que lo descarguéis Es muy fácil jugar, ¿vale? Simplemente jugáis la primera partida Os compráis un barco con todos los doblones que os dan Que de hecho, te cuesta nada y menos En el momento que hagáis la primera partida Y compréis el primer barco Ya me cuenta la descarga, ¿vale? Lo bueno, que podéis hacerlo todas las veces que queráis Sin descargarlo nada más que una vez, ¿vale? Vamos a poner ya el escudo Vamos a ver qué hacemos Es decir, con que os descarguéis una vez el juego Podéis ir cambiando de cuentas Para que os vayan contando todas las descargas O me vayan contando, mejor dicho, todas las descargas, ¿vale? Eso como datitos Hoy empezaremos con esa promoción Tenemos que hacer, creo que son 200 200 Así que, mucha suerte Que sí, amigo, que sí Está el tío ahí ¿Hemos reforzado? No sé si hemos reforzado, la verdad Diría que no He reforzado un par de cositas ¡Viene aquí, amigo! ¡Tómale, perro! Vale, este no se asoma ¡Qué guay! Está rota la ventana, ¿verdad, gente? A ver si viene alguien por aquí Le hacemos un poco de depresión Tengo mucha pita, también te digo Vale, ¿para dónde vienen ahora? Vale, pues parece que de momento Están entrando bastante lentamente Pues shock y docky, la verdad Pues sí, no tenemos reforzado nada Perfectamente Me lucí A ver qué es lo que le he dicho Último está arribita Ah, qué fuerte Y se va de la partida Pues qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no, gente? Es un español De hecho, ¿son todos españoles o qué? He tenido la pinta de que era español No, hay otro más que era español Pero no me acuerdo yo también cuál era Le he dicho a uno Ah, con un carro, el que se ha ido Qué feo, gente, qué feo Está aquí tu amigo Con el que no quiere jugar contigo al Discord Y te vas a la partida Muy bien, amigo Te felicito Lo he dicho Igualmente class Vamos a jugar Por cierto, gente Estuve comprobando ayer Bueno, estuve comprobando De hecho, Kirsa Que estuve jugando con mi cuenta y tal Estuve jugando en programada de 5 Y literalmente me lo dijo Dice Caramelo Dice No sé qué pasa Pero con tu cuenta Nos tarda muchísimo más en entrar O una de dos O tengo la cuenta buggeada Bueno, una de tres Bueno, o tengo la cuenta buggeada ¿Vale? O casualidad O Ubisoft me tiene manía Porque, tío, no me jodas ¿Sabes? En plan, ¿qué cojones puede ser esto? La verdad Que de normal Cuando empiezo a buscar partida Me tarde tantísimo en encontrar En plan, no sé No tiene mucha lógica ¿Verdad, gente? Que tarde tantísimo En encontrar partida De hecho, coño En Prevane de 5 Que supone que, coño Es una escuad completa Le tardaba un montón Y a mí, para encontrar partida Como estáis viendo Me tarda un cojón y medio Y es cierto, ¿eh? Me tarda un cojón y medio Vale, que refuerzas Por aquí Vale, nadie está reforzando Vamos a reforzar a nosotros Entonces Vamos a hacer aquí Los maquinas Que refuerzan No queda otra gente Ya sabéis Si nos refuerzan Tendremos que ganar puntitos Nosotros con esto Aquí podríamos reforzar Si acaso Nah, tontería Así podemos hacer Vuelva hacia arriba O hacia la ventana De hecho, podríamos Voy a hacer una cosita Si me da tiempo Vale, hub Vale, abrimos huequitos Y nos piramos Vale, vamos a ver Con los compis A ver dónde se ponen Pero he visto con el escudo De momento te digo No he visto absolutamente a nadie Estaban todos moridos Estaban todos muertos Muertos Tengo que tener cuidado Con la ventana de atrás La doble Vale Lo que está tardando No es más fácil pegarle un tiro A ver, tiré la trampilla En principio No me deberían ver Estaban pesados Esto me te digo Vamos a pillar a este Que en principio viene por aquí Tengo que tener cuidado En mi trampilla trasera ¿Vale? Me pueden ver y tal ¿Dónde estará el ratoncito? Bueno, en fin Se ve por la ventana Vendrá seguramente por el pasillo Para que tenéis mucho cuidado Y Southside Nah, este se ha pirado Pero me ha dicho Hasta luego, crack Nos vemos en En fin No me darás amigo Dale, viene otro más Se ha secado Something Salta, salta Salta a tu izquierda Bueno Hace tiempo que no cogía Este Hacía mucho tiempo Que no pillaba La clase Tiene muy poquitas balas Se van a seguir Se van a seguir Los cargadores Las municiones Toma la granada Full granaditas Para pum 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 Pero te digo Seguramente esta noche Cuando puedas Si es que puedo Descargaré el nuevo juego Lo desinstalaré Descargaré de nuevo el juego Y a ver que tal Lo reinstalaré Vaya Porque me parece Súper feo No sé Es que me tarda muchísimo No es normal Creo que nunca me he tardado tanto Bueno, sí Una época en la que Estaba el juego bugueado Y tardaba todo el mundo Pero es que ahora No sé Hablo a la gente Me dicen que no Que no Tarda poco O le tarda lo de siempre Digo, tío Entonces no es normal Por las mañanas Te digo Estoy grabando esto A la hora de comer Porque es a la hora A la que más o menos Me pueden encontrar partida Tal cual, eh Si es por la mañana Cuando suelo grabar A las 10, 10 y media 40 minutos buscando Y en plan, tío Que no puedo estar aquí Esperando, ¿sabes? Sin hacer nada Literalmente así ¿Por qué no? ¿Por qué? Si me pongo a editar Lo tengo ya editado Si es que yo edito por la noche Y por las mañanas Lo que hago es renderizar ETC o viceversa ¿Vale? Pero bueno En este caso Tengo todo editado ya Y no me puedo poner a renderizar Porque al momento que renderice Y justo me encuentre partida Me voy a ir el juego petado ¿Sabes? No, broma Hoy es día de escudos ¿Vale? Vamos a intentar jugar Más bien support Más bien soporte Para el equipo No nos interesa matar Sino más bien ayudar A nuestro equipo ¿Vale? Lo hemos hecho bastante bien Aquí al lío en este Podemos haber matado No con la primera ráfaga Porque le hemos fallado La verdad es que no tengo ni idea Yo creo que le he fallado todas Sinceramente O se ha escondido ETC Antes de una cosa Menos mal que Class tarda muchísimo En sacar el arma y tal Porque si no es que es de locos Que si no me pareciera mucho todo La verdad De hecho antiguamente Si que era así Pero hoy Hoy No es el caso A ver si le he hecho ¡Eh! ¿Esa baja? Para ti compañero No sé quién era Era Valkyria me parece Digo sé que me va a tener por aquí Digo pues Pues todo tuyo A ver Matar sabía que no me iba a matar Pero el hecho de que Ya sabía que cuando Recarga Class Pues se le pone el escudo a la espalda ¿No? Digo pues Sin problema Yo ni preocupado Vamos Esto ya es diferente Vale hay que tener cuidado Que no me salten por esta de aquí Vamos a ir hacia arriba Rompemos nada Porque no podemos romper nada Iba a decir Rompemos trampillas Pero no podemos Tener cuidado Que no me salgan tanto Para ti abajo Como para la ventana Doble debajo ¿Esto qué es? ¿Estás aquí? Buenas compañero No puedo romper aquí Pues Un vergaso Me como ¿no? ¿Están aquí abajo? O sea ¿Están aquí o están En la planta de abajo? He droneado gente No sé ni que me habéis hecho Vale perfecto Si eso está roto Hay que unos máquinas los tíos Vale vamos entrando Vamos a ir limpiando piano Creo que hay uno en piano Aquí metido Ah pues no Ok Ah pues si no están aquí Pues perfecto Madre mía Como vamos limpiando La verdad Dat eficacia Eficacia Al 4 Como el pico de diamante Vale pues GG Tenemos ahí esa camarita Pues Una partida bastante Bastante fresca Bastante facilita Pero bueno Lo he dicho Creo que lo he dicho ¿Verdad? Tenemos ahí en directo Wander, Rainbows y Siege Oye bastante fácil La partida No hay engañanos O sea Te digo No hemos hecho absolutamente nada Hemos estado Con función de soporte Ahí con el escudo a tope Mira Esa es la cabeza cuadrada Que se le ha quedado Parece una tostadora Mira el mío Todo agujería el escudo Claro Todo contra mí Va Que traje más feo ¿No? No hay engañanos 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 No hay engañanos